Hola, mi nombre es Adrián Mendoza, soy del taller Bax Zamora, quiero presentarles este bonito Charger modelo 2008, que prácticamente en su totalidad es tipo Sundown. Estos son una tercia de subwoofer Sundown, modelo SA 10 pulgadas, están trabajando en una caja ventilada y están recibiendo a potencia alrededor de 2000 watts, aprox. También cuenta con un restaurador de bajos de la marca Audiocontrol. Este es un amplificador 4 canales, modelo 125 marca, con él estamos alimentando 4 medios de neodimio, de Sundown y 4 agudos. Y este es el amplificador que alimenta los bajos, es un 2000.1, de la misma marca. En el lugar original instalamos una unidad principal Pioneer, modelo 80PRS. Y en su puerta ubicamos en posiciones originales, medio de 6.5 pulgadas Max Sundown de neodimio y un agudo de la marca Precision Power. La puerta está tratada acústicamente con Standard Plus y ADS. Y aquí en esta parte del vehículo fue donde instalamos los medios traseros, igual neodimios, un par de tuites Precision Power y donde se comunica la caja con la cabina para evitar vibraciones. Hicimos un pequeño trabajo de fabricación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!